Llegamos, Leti. Mejor no, don Fernando. ¿Pasas? ¿Todo bien, Leti? Venga, vamos, vamos. Mejor no, don Fernando. Leti. ¡Leti! Mejor sí, don Fernando. Gracias. No le quise gritar, ¿eh? Fue, fue, lo tengo en automático. Me sale sin querer. Y fue, está bien, ¿verdad? Tranquila. Don Fernando, ¡juaco! Buenas noches, don Fernando. ¿Tiene la llave del departamento o, como siempre, se lo quitaron? No, sí, traigo, sí, traigo llave, traigo llave. Por si acaso, aquí tiene sus copias. Mi, 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 mi as. Ay, ¿cuáles? Mis copias. Mis copias. Vámonos, vámonos. Don Fernando. Sí, ¿cuáles? ¿Va a pasar la noche aquí o, como siempre, de entrada por salida? Ven, ¿cuáles? De entrada, de entrada por salida. Juaco, ven, ven. Yo casi no vengo aquí, ¿verdad? Entiendo, don Fernando, entiendo. Sí, sí, vámonos. Don Fernando. ¿Qué, Juaco? Le he preguntado por si quiere que le guarde su coche. Ya sabe que siempre que se queda aquí, siempre le encuentro un lugarcito. Ay, bueno, un lugarcito. Ay, qué, Juaco. Don Fernando. ¡Cállese! ¿Qué hago, don Fernando? Ya me cansaron ustedes dos con este pleito. ¡Ay, ay, ay! Aclarémos esto. ¡Clarita! Alga, gíramo, gíramo, gíramo. ¡Clarita! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Clarita! ¡Por qué me estás jalando! ¡Para! ¡Ya! ¡Tranquil! A ver, aclaremos esto de una santa vista. ¿La puedes llevar, sí o no? ¿No te parece mejor que Simon te lleve? Pues sí, pero ya sabes cómo es... ¡Chis! Tú te callas, Paula María. Simon, ¿le vas a hablar a la señorita o te vas a quedar como momia? ¡A ti te lo dije! Pues, tal vez... Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, sí, sí. Tal vez le podría dirigir la palabra. Muy bien. ¿Y cómo se dice, señorita? Gracias. No, 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 no. ¡De buen modo! Gracias. Listo. Entonces se van juntos. No, 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 no. Simon, ¿y yo qué? Pues, pues... ¡Nada, Celso! Tú vas a acompañar a Lola. ¡Ay, ay! Porque ella va solita con los tres niños. Ah, pues sí, 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 hombre, voy, pues sí. Yo voy con los tres niños, pero ¿y después? Pues terminamos cada uno haciendo sus cositas. ¡Y nos vemos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Allá! Por eso, ¿allá dónde? ¡Allá! ¡Celso! Ah, está bien, allá. Ustedes, váyanse agarraditos de la mano a ver. De la mano. ¡Ay, ay! ¡Sólo, Moisés! Sonríen y háganos un favor a todas las de cuartel. ¡Diviértanse! Fuera. ¡Así! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ese es mi gallo! ¡Bravo! Bueno, bueno, pense. Está bien. Yo me quedo con Jaimito. Ay, todo con tal de que se pasen contentes Oigan, bueno, ¿alguien sabe qué pasó con Leti? La vieron salirse para afuera Siquiera se despidió Tuvo la atención de venir, decirme Juanita, hasta luego Ay, 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 se volvió No, Fernando, oye, pero ¿dónde? Pues yo creo que allá Ay, tú ni sabes Pásenle, pase Perdón Este, mira, aquí está la televisión Allá está el baño, el barecito Aquí tenemos unos juegos de mesa muy buenos ¿Qué más? Por lo que veo, usted viene muchísimo a este departamento, ¿verdad? Es que es el departamento de Omar Mi mejor amigo, Leti Entonces, obviamente Sí, seguro Ha venido a visitarlo, pero Pero me parece que también llega aquí solo Bueno, no exactamente solo Antes venía mucho, sí Pero últimamente no he vuelto para nada ¿Y? ¿Y don Omar? ¿Don Omar a qué hora va a llegar? Me dijo que hoy no llega a dormir Ah, pues claro, ¿verdad? Se deben de poner de acuerdo Si usted viene al departamento, pues Pues, pues él no puede llegar, ¿verdad? ¿Qué quiero tomar, Leti? Mire Ah, mire Ok, preparado un planta, esponcho No hace una lámpara ¿Tiene jugo de uva? Claro, por supuesto Creo Creo Déjeme checar No, no, Leti Hay jugo de naranja ¿Quiere? Sí, está bien, don Fernando Sí, está bien ¿Quiere que le eche un poco de boquita? No, 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 gracias Para que amarre No, no, hoy no Hoy no quiero tomar nada de alcohol A mí se me antojó un whisky El primero del día, ¿eh? Y el último Nada más para, para ¿Puedo usar el teléfono? Es que mi papá debe de estar preocupado Sí, claro, sí Yo, yo, yo se lo paso Yo se lo paso Sí Y todo por tu alcahuetería con la niña Ajá Ve qué hora es para andar en el museo Ya está cerrado, hombre Leti ya debería estar aquí Erasmo, el transporte del museo hasta acá Es complicado Los camiones van llenos Y está lejos Con que no le haya dado Por largarse con las bellezas de amiguitas que tiene Ah, piensas contestar tú Bueno Hola, papá ¿Dónde andas metida, jovencita? Ya era hora de que estuvieras aquí con tu familia Como debe de ser Sí, sí, pero es que Es que me, me, me retrasé, papá ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estoy en el departamento de, de, de don Omar Carvajal ¿Qué haces ahí con ese tipo? No, no es que estoy trabajando, papi No inventes, Leti Te estás buscando otra tragedia ¿Tragedia? ¿Qué traes con ese ejecutivo? No, papacito Es que no estoy sola con él También está aquí don Fernando Lo que pasa es que ellos viajan mañana a Alemania Y como estaban en el museo Me pidieron que vinieramos a revisar unas cosas Unos documentos Porque, porque mañana ya no van a tener tiempo Porque se van Leti Ojalá no me estés diciendo mentiras No te busques problemas ¿A qué hora llegas? ¿Y en qué te vas a venir? No me tardo mucho Y don Fernando me lleva a la casa Bueno, igual me tardo un poquito Pero, pero, pero Don Fernando me va a llevar a la casa No te preocupes Ya nos vemos Erasmo ¿Por qué hablaste de tragedias? Román y sus amigos otra vez Y como siempre Estos vándalos Vagos Vagos Sin oficio Ni beneficio Ah, qué lata Hombre, mientras ¿Quién es? Hombre Luchamos un tabaquito ¡Eso! ¡Eso! Ya ves ¿Ya ves? El doctor me ha llegado todavía No debe de tardar Alicia, no me amarguen la noche Yo sé que va a venir Sí, claro Después de despedirse de la otra Por supuesto que viene Pero bueno Como tú ahora le crees todo No te preocupes No se trata de creer o no No voy a saber si estuvo con ella ¿De veras no quieres que nos demos una bolita Por casa del mejor Yo digo ¿Cómo no? No, no Vete Y descansa Ay, está bien Tú también descansa Ah, son mil pesos de la gasolina Pero no te preocupes Mañana me los das Sí Pues sí Me da mucha pena, don Fernando Pero tuve que inventar Que estaba con usted y con don Omar Para que se quedara más tranquilo mi papá Ya sabe cómo es él Él es... Él es bien Sí, sí Ya lo sé No tiene que explicarme nada Gracias Sí, lo conozco Lo conozco muy bien, ¿eh? ¿Y sabe qué? Lo admiro Es... Es un gran padre de familia Y sé cuánto la cuida Y cuánto la quiere Sí Me cuida como si tuviera Una hija que fuera Reina de belleza O una supermodelo Sí Pues tiene una hija Muy especial, Leti Y tiene razón en cuidarla Ay, no, don Fernández Que usted Usted me ve con otros ojos No No, Leti Ya se lo he dicho Usted es una mujer A quien hay que descubrir No empiece otra vez Con eso de mi inteligencia Mi lealtad Y todas esas cualidades Que usted me dijo una noche No me cuesta ningún trabajo, Leti Se las dije Porque todo es cierto Usted sabe que por esas Cualidades mías Y por ser tan especial Don Omar se va a dar cuenta De que yo estuve aquí No No entiendo, Leti ¿De qué habla? El portero le va a contar Que usted entró Con una mujer a su departamento Y enseguida va a saber Que fui yo No, Leti Eso no es cierto Yo soy muy discreto Soy muy discreto Y ella es sabio Que el portero me conoce Y sabe que antes venía Aquí con Con cierta frecuencia ¿No? De cualquier forma Para él Hoy entré simplemente Con una mujer Perdóneme, señor Pero Hoy no entró con una mujer más No, no, no No me malinterprete, Leti No, no Estoy hablando de Del portero Obviamente, sí Porque para mí Yo entré con alguien Muy especial Exactamente Y cuando Don Omar Le pregunta al portero ¿Con quién vino usted? No, no, no Se equivoca Él no va a preguntar nada ¿Nada? Por supuesto que sí Los dos lo conocemos Sí Pero aunque Omar Preguntara al portero No sabe su nombre, Leti Pero no es necesario Don Fernando Si él le dijera a Don Omar Que usted vino Con una rubia alta O con una morena De buen cuerpo No Con una rubia Así Muy atractiva Su amigo Tendría que revisar El archivo de fotos Que tiene en la computadora Esa descripción Coincide Con muchísimas mujeres Que están ahí Pero cuando el portero Me describe a mí Don Omar va a decir Enseguida Se trajo a Leti Leti No No es así ¿Le puedo hacer una pregunta Don Fernando? Sí Claro Sí ¿Cuántas mujeres feas Ha traído este departamento? Leti Por favor Sí Ninguna Don Fernando Ninguna Porque jamás en su vida Ha estado con una fea Yo soy la primera Y creo que la última Leti Yo sé que para usted Soy un paréntesis Don Fernando Un accidente Y sé que algún día Tiene que volver A su vida normal Si no se casa Con doña Marcia Mañana aparece Otra bonita De clase Que sea para usted Leti No diga eso ¿Sí? Don Fernando No lo niegue Ningún hombre Sueña en casarse Con una fea Ni siquiera En mantener Una relación Larga y seria Con ella Ay claro Que te entendí Marcia Ay Creo que mejor Nos vamos a dormir Ahora si no cayó nada Como nada papá Mira Con Mercedes Ay Marcia No me regañes Lo hago por ayudarte Bueno Quiero saber Si de verdad Fernando aparece por aquí Dejar a la garnacha Pero como vas a averiguar Si Leticia llegó a su casa O no A lo mejor ya está dormida En su cama Y tú esperando Ahí afuera Alicia Ay No pensé en eso Pero bueno Algo se me va a ocurrir Y si descubro Alguna pista De la misteriosa amante Vas a tener que Recompensarme Mi reina Ah si Y como Ay Marcia Ya sabes Lo que necesito Los 500 mil pesos Nada más eso Para evitar Que me embarguen El coche Por ese Lo que necesito Lo que necesito